NANIWA NO EIGA SUMURIE MACHAN DE MACHAN DE MACHAN Deseña solicitada por Ed-san hace como medio año perdonar esta parte la grabé recientemente para disculparme perdón, perdón wey, perdón The Suicide Squad del 2021 es una película God del 2020 dirigida por James Gunn no confundir con esa otra cosa extraña del 2016 que se llama también Suicide Squad o sea ese es Suicide Squad y este es The Suicide Squad el D hace la diferencia ambas forman, no sé creo que en español ambas se llaman espadrón suicida, no sé si hay diferencia ambas forman parte del DC EU que como saben hoy en día, no no, espérame no he acabado con lo del título, me parece una pésima idea llamar a ambas películas prácticamente igual es como si tu película anterior no le gustó a la gente ¿por qué no le pones un puto nombre que haga que la gente sepa que se trata de otra? no sé, yo estoy seguro que habrá personas que habrán dicho un respleno de esa película culera no la voy a ver en fin iba en que como saben hoy en día el DC EU es un barco sin rumbo quien sabe si seguirá o no entre que es Ramírez ya encontró a Diosito o siga por la calle con pistolas no sabemos mientras tanto me atrevo a decir que Suicide Squad es de lo mejorcito de esta saga de películas y claro que sí es la más divertida o sea es de comedia tal cual hay mucha sangrita tripas humor exagerado y decisiones visuales muy interesantes o sea que se ve bonita pues o sea no estoy hablando así de de chingaderas elitistas esta chingona está bien grabada editada y se ve perrona la película es una continuación creo de lo visto en la anterior donde ahora Harley Quinn y un montón de vatos extravagantes que morirán en los primeros 10 minutos de película y un pinche furro todo extraño son mandados por Amanda Waller a la lejana nación de Corto Maltese un ligar así bien sáquenme de Latinoamérica donde hay un laboratorio de ciencia loca así y un militar que es Jesús su misión es destruir un pinche laboratorio ahí todo raro que se encuentra de ahí con secretos extraños y y una cosa llamada proyecto Star nuestros simpáticos amiguitos del escuadrón son Harvey Quinn que es Margot Robbie y está bien buena y solo por eso me puedo tragar a ese horrible personaje insufrible luego Bloodspot un negro que hace cosas de negro como raspar chicles del piso en la cárcel el cual irá a la misión bajo amenaza de que su hija la van a meter al bote porque se robó un reloj inteligente y si es un personaje interpretado por el mamadísimo Idris Elba y ni crean que les voy a decir que personaje se ha interpretado por que actor porque creo que solo me importan esos todos que sigue que sigue Rick Flag que bueno Rick Flag es el líder y si luego sigue King Shark con la voz de Sylvester Stallone es un tibudón tododífico que tiene buen corazón y se vuelve amigo de la mujer que habla con las ratas con Tinder si esa mera y Polkadot Man que escribí bonita en el guión del hogar de vomita y Polkadot Man que es un men que vomita puntitos de colores y ve a su mamá en todos lados espero no estarme olvidando de ninguno o sea espero no estarme olvidando de ninguno o sea están los güeyes que se mueren y eso así bien chistosito y sangriento pero o sea aparte de eso no espero no olvidarme de nada sin ganas de desenmarañarles mucho la trama solo diré que sale un Patricio Estrella gigante y se agarran a vergasos con él y que se muere Peacemaker ah si me había olvidado de él miren John Cena quien interpreta a Peacemaker será un capo y todo lo que quieran pero este personaje es el único que realmente odie de la película ojalá no existiera el pendejo petulante y sin gracia que bueno que se murió si señor bien muerto y nunca regresara si muerto muerto el si muerto porque venga el spin-off no se lo dieron al tiburoncín o a la morra que habla con las ratas chingada madre en conclusión en conclusión aguante solía escuchar sale un tiburón grandote y sale John Cena como un wey chingón así que pues bueno les voy a dar un adelanto ya vi la serie de Peacemaker acabé apreciando un poquito el cabrón un poquito nomás así tantito sí chingón Gracias por ver el video.